Buenas, buenos días. Regresamos con más aquí en Noticias para quienes recién se enganchan en la 97.3 FM Radio Universitaria, también en Cato Media Televisión y en las redes sociales como arroba catomedia guión bajo UCSG. Estamos ahora en nuestro bloque de entrevistas con la ingeniera en medio ambiente, Andrea González Nader, además de candidata a la presidencia del Ecuador por la lista 3 partido Sociedad Patriótica. Andrea, buen día, bienvenida a Noticias. Buenos días, ¿cómo están? Feliz de lograrlo. Realmente un poco convulsionada la ciudad, el país, pero me gusta cómo el ecuatoriano al final del día con limones hace ceviche. Creo que eso de nuestra resiliencia es lo más bonito de rescatar de todo esto. Sin embargo, Andrea, a veces esa resiliencia, esa esperanza también agota a los ecuatorianos porque esto es año tras año y presidencia tras presidencia. Yo veía un poco tus redes sociales y decías, ¿no? Paz, producción y prosperidad. Pero, ¿cómo lograrlo en un país precisamente sumido en la violencia, en la crisis socioeconómica, ahora una crisis eléctrica y, por supuesto, también falta de empleo y también en los jóvenes? Así es. Y tenemos que entender que esta crisis, tanto de seguridad como la económica, como la eléctrica, deriva de la crisis política. Entonces, primero hay que tener claro el panorama, ¿no? Tenemos una crisis política que tiene tres hijos, crisis económica, crisis eléctrica y crisis de seguridad. Y, por supuesto, un montón de primitos, pero estas tres son las más importantes. Esto se viene heredando, como tú bien dices, gobierno tras gobierno. Y con algo que hay que dejar claro es que, mira, para nosotros ha sido durísimo este proyecto político, no solo por lo que vivimos el año pasado, sino por lo largo que ha sido. Vamos a cumplir casi dos años sin parar de recorrer el país tratando de exponer y construir y sumar a un plan de país para diez años. Porque lo que nosotros propusimos desde el año pasado no era un proyecto de cuatro años para una persona. Es que Ecuador se empodere de los últimos diez años de petróleo o bonanza petrolera como tal y que salga del subdesarrollo. Esto nunca cansa porque siempre ves gente que está ahí. Pero si seguimos aquí es porque creemos que la solución no está en la clase política. La clase política no va a cambiar, y creo que ha sido bastante claro en eso. Quienes tienen que cambiar somos los electores. Tenemos que dejar de ser electores de redes sociales, convertirnos en electores informados. Y en eso tengo que decirlo. Mi generación, la millennial, con el cuento de ser apolítico, también nos ha traído hasta estas crisis que estamos viviendo ahorita. Veo con gusto que la generación Z, quienes fueron mis alumnos durante mi época de profesora, sí participan activamente en la construcción política de un país. Entonces, todo el mundo tiene la culpa aquí, en primer lugar. Y en segundo lugar, de la clase política no se va a poder esperar jamás nada. Si vamos a cambiar algo, somos los ciudadanos a pie, la clase trabajadora y los electores. Una clase política, ¿no? Tú has dicho reiniciar el Ecuador prácticamente. Ahora, ¿cómo crear entonces esa cultura y conciencia política y electoral, Andrea? Cuando Ecuador atraviesa desde hace ya años una de las peores crisis de seguridad de su historia, decimos, pasa gobiernos, pasa un gobierno, el de Lenín Moreno, el de Guillermo Lazo, el de Daniel Novoa, y no se logra contener ni reducir la violencia. ¿Cómo cambiar la estrategia en el gobierno de Andrea González? Nosotros hemos sido muy claros con nuestra propuesta. Nosotros proponemos una nueva constitución. Creemos que esta constitución, que tiene 16 años ya en proceso, tiene números suficientes para poder evaluarla. Soy profesora, yo hablo con números y con evaluaciones, y es claro lo que podemos sacar. 16 años de una constitución que lamentablemente tiene, y perdóname el término, pero es un alma chavista. Y Venezuela puede ser un país, hermano, pero no somos lo mismo. Ecuador es distinto. Estos 16 años que ya hemos probado esta constitución, deja estos números. 2023 con 8 mil muertes violentas. Las cárceles se han convertido en centros de entrenamiento. Tenemos a la mafia internacional paseándose por nuestro mar. Escuelas de sicariato de niños y jóvenes en el país. Nuestros jóvenes están totalmente en manos de la mafia. Y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis, perdóname, pero esto no fue de la noche a la mañana. Nuestros jóvenes no se hicieron rular por el TikTok. Yo sé cómo estos chicos han ido quitándoles las oportunidades de ser parte de un país, y han encontrado esas oportunidades en la mafia. Y para no extenderme en ese tema, porque quiero seguir en la pregunta, cuatro cosas que se le quitaron a los chicos de hace 16 años. El bachillerato especializado obligatorio, la premilitar obligatoria, las pasantías pagadas obligatorias y la defensa civil. Todas estas cosas han sumado para que nuestros chicos a la edad de 15 y 16 años encuentren cabida en la mafia y en los GDOs, y no en la construcción de un país. ¿Qué hubiese sido de nosotros? Yo soy de una generación que sí tuvo bachillerato especializado para conseguir un cupo en la universidad, si nunca probé que era más o menos ser. Y este chico que ahora tiene una metralleta, o con dolor su misma madre lo llama el descuartizador, tal vez es un chico vulnerado, que encontró ese sentido de pertenencia y algo que lo proteja en un GDO, pero que si hubiese ido a una premilitar, tal vez ahora estuviese defendiendo a su mamá desde otro lado. Esto no fue de la noche a la mañana, y eso se llama reparación de tejido social. Nosotros proponemos una nueva constitución porque esta constitución ha demostrado ser totalmente indolente con las realidades de este país, le ha abierto la puerta a una clase política impresentable. Tenemos una asamblea que viene de una muerte cruzada. Una muerte cruzada es una vergüenza nacional, y aún así hay asambleístas que se sienten orgullosos de haber sido parte de una muerte cruzada. Andrea, ¿cómo lograr entonces este cambio cuando precisamente lo que indicas hay una asamblea que en lugar de trabajar en pro del país, y lo vemos día a día, es una traba para el proyecto que cualquier político de bien quiera hacer para Ecuador? ¿Cómo lograrlo entonces? ¿Y en qué tiempo? Necesitas una nueva constitución, porque este sistema de esta asamblea que se va engordando ahora con 152 asambleístas está tomado por tres o cuatro dinosaurios políticos. Algunos no viven en el país, otros sí viven aquí en islas muy alejadas de la realidad, y tienen una agenda de impunidad que cumplir. Ha habido un modus operandi de presidentes que llegan al poder sin partido y salen con un partido para tapar todo lo malo que hicieron en su gobierno. Van tres gobiernos que van haciendo este tipo de proceso que es totalmente antidemocrático, pero todo se basa en este código de la democracia que nace de una constitución que nos pone cinco poderes y como gato con cinco patas, que no existe, seguimos dándole la vuelta a este laberinto jurídico y legal que tiene candados por todos lados. Algunos candidatos van a proponer una nueva constitución, el problema es que nosotros no vamos a ir por una asamblea constituyente, porque vamos a tener exactamente el mismo resultado de la anterior constitución. Nosotros proponemos que la nueva constitución sea redactada por un consejo de expertos. Hay un antecedente en el año 76, cuando Ecuador regresó a la democracia, después de la dictadura, dígase dictablanda, decía mi abuelita, y en este consejo de expertos se sentaron izquierdas y derechas y grandes representantes de la sociedad, de la política, de los grupos. Me van a decir por ahí, pero es que eso es exagerado. No, yo creo que no estamos en democracia. Necesitamos regresar a la democracia. Ahora Andrea, para eso quizás se necesitan pactos, quizás se necesitan alianzas, con quien está pues preso. No necesitarías para hacer un consejo de expertos llamas a la academia. ¿Cuál es el problema? Si un presidente que le pertenece a un proyecto político per se, de derecha o de izquierda, abre esta mesa, va a tener un sesgo ideológico, que es lo que ya vivimos en esta constitución de Montecristi. Tiene que ser alguien de centro, tiene que ser alguien que no represente los intereses de un partido político fijo, y que por supuesto no le deba ninguna vela a ningún santo. Eso somos nosotros. Y por suerte la academia se ha sentado con nosotros porque ha sido parte de la construcción de ese plan de país, y saben que hay un espacio en este gobierno, porque nosotros no le debemos nada a nadie. Ahora Andrea, también parte de la política de este país ha sido el líder del Partido Sociedad Patriótica, como lo es Lucio Gutiérrez, ¿no? Y él ha mencionado que se necesita un mayor filtro, o él ya es un mayor filtro para la participación política, lo has dicho tú. Pero, ¿qué se rescata de su presidencia y qué hay que evitar? No sé si olvidar, pero sí evitar. Es importante aclarar que hay una total independencia en la construcción de los planes, como debería ser, ¿no? Ejecutivo y legislativo se supone que deben ser independientes. Lucio, el año pasado con su proyecto como asambleísta, de cadena perpetua para los corruptos, de un mayor filtro para que los asambleístas no puedan ser asambleístas con grilletes o con glosas. El hecho de que haya impugnado a la candidatura de Jan Topic, habla de que él ya es un filtro para que haya una mayor sanidad, una mayor coherencia, honestidad, que haya justicia en la clase política que poco a poco se está tomando un poco esa papeleta. Por otro lado, lo que se puede rescatar y lo que yo traigo un poco a colación es la relación que hubo con la agricultura. Debemos recordar que el gobierno que se autoproclamó socialismo del siglo XXI durante diez años con la bonanza petrolera más alta que ha tenido el país termina su gobierno diciendo mi deuda es con el agro. Mi deuda es con el agro. Eres un presidente que promueve el socialismo del siglo XXI, pero abres la minería a gran escala y tu deuda es con el agro. No entendí. Entonces es necesario rescatar que si hubo proyectos con los agricultores, que ellos todavía recuerdan, en un proyecto político que también tuvo una buena producción petrolera, ¿no? Mucho que obviamente debe aprenderse. Obviamente yo era una niña de 13 años, pero por supuesto que él ha aprendido y sobre todo es un político que ha aprendido sus errores y está aquí, camina libremente y puede dar la cara. No podemos decir lo mismo de los últimos presidentes. ¿Cuál va a ser su participación entonces en el gobierno de Andrea González? Ninguna. Él está bastante ocupado en la asamblea, ya liderando una bancada y recordemos que el año pasado cuando se rompe esta bancada que logramos posicionar pensando que iba a ser por fin una tercera vía para que esa asamblea tenga leyes que realmente sirvan para el país. La bancada de 34 que era construye se rompe y la mitad se vuelve independientes y encuentran una cabida en estas propuestas anticorrupción, como el tema de los glosados, como el tema de los grilletes, debajo del paraguas de nuestro candidato asambleísta. Y orgullosamente él regresa a ese puesto a luchar desde donde se debe. Nosotros también pensamos que la asamblea debe cambiar el sistema porque el mismo sistema de la asamblea les permite a estos dinosaurios políticos tener bancadas que tienen secuestrado al ejecutivo de turno, como tú lo dices. Una propuesta de un parlamento donde se divide en Senado y Cámara Baja es mucho más eficiente a un país que ha perdido el total sentido de la democracia y el objetivo que tiene la función legislativa. ¿Qué piensa Andrea González del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Que no debería existir. Es la quinta pata del gato. El concepto de tener tres poderes independientes es lo que nos ha funcionado durante mucho tiempo con muchas cosas que pueden ser perfectibles. Dentro de esta nueva constitución que proponemos, por supuesto que se elimina el Consejo de Participación Ciudadana y esta visión de cinco poderes que prácticamente tiene secuestrado al ejecutivo de turno. Porque ya no importa si es de derecha o izquierda, es el de turno, el que no me haga los favores, el que no me haga caso con lo que yo quiero hacer. Y debemos entender que los partidos políticos de este país le deben su misma existencia a muchos expresidentes que quieren tapar con un dedo el sol. ¿Para qué existen esos partidos políticos? ¿Cuál es su objetivo? ¿Representar a su dinosaurio político que está encerrado en su casa en una isla o que no está en el país? Porque unos están en el norte de este mismo continente y otros están en Europa, en un ático. Hay de todo en esa viña del señor. Pero ninguno representa un ideal o un objetivo. ¿Izquierda o derecha? Que más allá de ello, Andrea se siente y se clasifica como de centro. Sí, y es gracioso porque nos ha tocado clasificarnos de centro porque creíamos ser un poco inclasificables. Hemos sido claros con nuestra propuesta de una mayor libertad económica. Creemos que el Estado se ha convertido en una vacuna para arriba. Lo pongo así un poco en cristiano. A ti te cobran un montón de impuestos si pones una cafetería. Y este primer café que tú vendes, probablemente la mitad se van impuestos. Y sería bueno si esos impuestos me dan una calle bonita, alumbrado lindo, seguridad, acceso. Que en una crisis como la que estamos viviendo haya fuerza pública en los lugares comerciales que se mueven. Pero este impuesto a mí no me representa absolutamente nada. Y solo conseguir ese permiso probablemente significó una coima. O sea, engordé las filas de la burocracia que no me permite vender. Creemos que el Estado se ha convertido en un vacunador del emprendedor. Y eso se llama libertad económica. Y eso normalmente se clasifica de derecha. Por otro lado, soy ingeniera en medio ambiente y entiendo la cantidad de pasivo ambiental que tiene este país y lo mal que se ha utilizado nuestros recursos no renovables para salir del subdesarrollo. La justicia social y ambiental son términos que normalmente se clasificarían de izquierda. Entonces, somos centro. Pero la realidad es que somos un proyecto que junta lo que este país necesita. Libertad económica con justicia social y ambiental es lo que nos ha traído a donde estamos. Y al final del día, lo que ha logrado que estas ideologías tengan todo este poder dentro de las comunidades más vulnerables. Tú has hablado de agricultura y el prejuicio también en el sector cafetero, cacautero, que vive de alguna manera el boom en este año también. Y también han sido víctimas de la inseguridad. Regresemos a ese tema, Andrea, porque verte con un chaleco de seguridad que diga policía nacional es difícil, es duro para un periodista y para los ecuatorianos ver a ser un candidato presidencial en nuestro país. Dentro de esto, el actual gobierno de Daniel Novoa también ha usado a militares en las calles bajo la figura de conflicto armado interno. No hay solución. Entonces, ¿cuál es ese plan operativo para policías y militares también para Andrea González? Sí hay solución. Y hay un gran elefante en la sala. Y cuando lo hacemos notar, es tan obvio que todos hablamos el mismo lenguaje. Y de eso se trata esta campaña. Es una campaña de educación. Mi alma de profesora nunca va a dejar de hacerlo. El mar del Ecuador, en nuestra opinión, fue transado durante la época de Correa con la FARC para que puedan hacer lo que les dé la gana. Pero esto se les salió de las manos. Y ya no solamente es la guerrilla colombiana con la que algo tenían tal vez de ideología en común. Esto se convirtió en el patio trasero de toda mafia. Y pregunto yo, ¿por qué teniendo menos kilómetros de costa que Perú y que Colombia, que son los productores de la cocaína, toda la cocaína de Latinoamérica tiene que salir por nuestra costa? ¿Qué pasa en Ecuador que la mafia albanesa tiene submarinos en esmeraldas? El mar fue transado como parte de esta pseudo-pacificación que ha terminado en darnos como bandeja de plata a las mafias internacionales. Por eso nuestro candidato a vicepresidente es un contralmirante de la marina que recuerda y nos recuerda que la armada y la marina de este país era respetada no solamente a nivel local, sino también internacional, con grandes historias de glorias navales en algún conflicto bélico que no vamos a recordar porque no soy una persona que aporta la parte bélica, pero que tiene claro cómo se fue desarmando nuestra marina para dejar desamparados a nuestros pescadores que hoy son acribillados, sino son parte de la mafia internacional. Los submarinos albaneses que encuentran en esmeraldas son tecnología de tercera generación de guerra, tienen para captar absolutamente todas las radiotransmisiones que se hablan dentro de nuestra propia marina, destruyeron los radares, esto ha sido sistemático. Entonces si tú no recuperas el mar, no recuperas absolutamente nada y lo que nadie toca nunca es el mar. Resultado de eso son 1.500 familias en Santa Elena con una persona de su núcleo familiar involucrado en un caso de narcotráfico. Es terrible lo que les pasa a nuestros pescadores todos los días. Un poco más en Manaví y también en Esmeralda de San Andrea. Entonces estamos hablando que Galo... En Santa Elena también, muchísimos, todos los puertos de Ecuador. Galo Moncayo, este exoficial de la Armada, vicepresidenciable contigo, va a enfocarse entonces en temas de seguridad, en temas de fronteras. Así es. Hay un territorio puntual que tenemos pendiente que es Ponce Enríquez, que ya no es territorio ecuatoriano, es territorio de los lobos. Tenemos las fronteras con todo el tema de tanto el tráfico, y no solamente el tráfico, sino también la fuga de gas, cosa que ahorita importa un montón, y la recuperación del mar. Nuestro vicepresidente se va a encargar de recuperar el mar de Ecuador para nosotros, para nuestros pescadores, para nuestros jóvenes, para nuestro turismo, para que la gente recupere este sentido de patria. Y yo les prometo que si por el mar ecuatoriano ya no puede salir tan fácilmente los kilogramos de cocaína que han venido saliendo de estos últimos 16 años... Toneladas. Se acaba, se acaba en gran parte el financiamiento y la razón para que ellos estén aquí cooptando a nuestros jóvenes y a nuestros pescadores. El mar tiene que regresar a ser nuestro, porque es el mar lo que busca la mafia internacional. Por otro lado, cambiando de tema, Andrea... Ah, perdón, y la reparación del tejido social. Jan Topic, tú has dicho que dudas que vayan a terminar a favor tuyo, de tu candidatura, esos votos, hay intereses políticos electorales y que estos votos de Topic son del Correísmo y del Partido Social Cristiano. Claro que sí. De ninguna manera creo que ni un solo voto que era para el candidato del Partido Social Cristiano y del Correísmo vaya a venir a parar a un proyecto político que no es anticorreísta, es anticorrupción. Y en anticorrupción entran todos los partidos que están involucrados en los casos ya publicados por la Fiscalía. Es necesario que entendamos cuál es el objetivo de estos partidos políticos, a quienes representan y lo que han dado a luz este matrimonio indisoluble entre el PSC y RC5, llámese en su momento Alianza País, porque es un matrimonio indisoluble que tiene años. Me sorprende encontrar la conexión que había entre estos dos partidos desde la misma creación de Glory International, que es esta empresa offshore en la que recibe la coima de Odebrecht. Entonces imagínate que esto viene desde el comienzo de la Alianza País. Ellos han dado a luz lo que yo le llamo la liga junior de la corrupción, porque saben que están tan desprestigiados que con sus mismos candidatos y sus mismos números van a tener un rechazo de la ciudadanía. Y ahí contesto un poco la pregunta que decías, pero ¿cómo hacer que la ciudadanía se dé cuenta? Hemos tocado fondo. Ya no es necesario decirles que hemos tocado fondo porque todos estamos sin energía eléctrica, con la inseguridad y con toda la crisis que tenemos dándonos vueltas en la cabeza. Entonces es necesario entender que RC5 y PSC no van a participar solamente con sus candidatos, no solo con los titulares, también van los suplentes. Y estos suplentes, a pesar de ser caritas nuevas, solo heredan el mismo proyecto político, cuyo fin es en algunos casos regresar a sus líderes al país, porque tienen tantos más casos de corrupción y de juicios que mi edad, tengo 37. Y por otro lado son presidentes que suben al poder sin partido, bajan del poder, tienen un partido para que les cubra todo lo que hicieron mal durante sus periodos. Andrea, tú has dicho que hay más de dos partidos metidos en todo este tema de la corrupción. ¿En qué partidos está entonces esto? Eso por un lado. Y por otro ha sido clara en todas las entrevistas donde has estado que jamás van a pactar con la corrupción. ¿Quiénes son esos partidos? Están claramente identificados en los casos metástasis, purga, plaga, encuentro. Podemos claramente decir cuando se usa el mismo juez que usa el gran capo del narcotráfico para sacar al compañero y al compañerito, porque todos son parte y comparten incluso ahora las mismas celdas. La fiscalía ha hecho un esfuerzo para tratar de ponernos claro cuáles son los fines de estos partidos políticos. Y sobre todo en los casos donde coluden con el mismo juez, Capos, Pablo Muentes, Bill Manterán, tenemos ya un modus operandi donde la justicia siempre ha sido cooptada por estos partidos políticos corruptos, probablemente desde antes de que yo nazca. Pero este nivel ya grosero de cooptar a los jueces, de cooptar a la Asamblea Nacional, de mantener aterrorizado a cualquier persona que pueda denunciar la corrupción, ya ha llegado a límites que no podemos tocar. Entonces, transar con cualquiera de esos partidos políticos sería tirarnos, o sea, meternos una bala en el pie, si es justamente donde tenemos que salir. El ecuatoriano de a pie, precisamente, está deambulando también, ¿no? Y no sabe por quién votar o qué es lo que va a votar en febrero del 2025, Andrea. Tú lo has dicho, hay candidatos que no pueden hablar por ellos mismos, es muy triste, tienen un bozal. Para denunciar corrupción necesitas no deberle algo a algún gobierno. Entonces, prácticamente todos le deben algo a alguien. La mayoría de esos candidatos, en primer lugar, representan a los líderes de sus partidos y tienen una guía que seguir de la cual no pueden realmente moverse. Y hablamos de prófugos de la justicia, personas que le deben casos o expresidentes que quieren tapar lo que hicieron mal durante sus periodos. Por otro lado, vemos candidatos que simplemente representan los intereses personales de cada uno y otros que han sido parte de los gobiernos anteriores. Dudo mucho que si fuiste parte del PSC y parte del gobierno de Lazo puedas denunciar algo del PSC o del gobierno de Lazo. Es por lógica. Entonces, tienes que salir de un proyecto político limpio, tienes que salir de un proyecto político civil, porque lamentablemente la gran mayoría de los partidos que han tenido bancadas de mayoría en la Asamblea Nacional están desesperados por esas bancadas para poder borrar todos sus casos de corrupción. Tienen una agenda de impunidad gigante. No hay espacio para una agenda real, ni siquiera para intentar engañarnos con una pseudo agenda política real. Están tan desesperados porque la justicia va atrás de ellos o porque se les acaba el tiempo para regresar al poder, que queda claro qué es lo que vienen a buscar. En medio de todo esto, Andrea, ya varios medios de comunicación, incluso digitales, se están haciendo eco durante estos últimos días de la filtración de estos supuestos chats del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, vilmente asesinado el 9 de agosto del año pasado en la capital tras un acto de campaña. Ahora hay chats menos culpables, menos responsables de este asesinato. ¿Hacia dónde va esta situación de quién más, Andrea? Yo siempre he sido increíblemente juiciosa para emitir criterios. A mí me han preguntado y te voy a ser muy sincera, desde que sucedió lo que sucedió, que si yo sé quién asesinó a Fernando Villavicencio. Y esa es la pregunta que tiene un país entero y jamás van a escuchar de mi boca salir un nombre o una suposición. La verdad nos hará libres. Y al igual que el resto del país, espero que se resuelva quién es el asesino intelectual del magnicidio que sufrió la democracia del Ecuador el año pasado. Por otro lado, hay que tomar las cosas de quién vienen. Del correísmo no me sorprende absolutamente nada. De estos pseudo periodistas ya a este punto tampoco. Me remito al comunicado oficial de la Fiscalía porque creo que es lo único que mantiene a este país en orden. De alguna manera seguir con la parte institucional y deberle y darle el crédito a quien tiene las pruebas. Los casos de Fiscalía son basados en pruebas. Y esas pruebas son las que derivan a las sentencias. Entonces, siempre he estado de lado de lo que es institucional. Me remito al comunicado de la Fiscalía. Si la Fiscalía dice que los chats son falsos, son falsos. La pregunta aquí que me queda es esta narrativa política que ha costado millones. Pongámonos a pensar de cuánto ha costado esta narrativa política. Porque en primer lugar, supongamos que los chats son verídicos. Deben haber costado millones de dólares en un mercado negro donde tiene acceso a alguien con alto conocimiento tecnológico. Con cercanía a este medio, La Posta, que probablemente el año pasado dejó claro a qué candidato apoyaba o de qué lado estaba. Porque claramente no estaba de lado de Fernando Villavicencio. Y por otro lado, ¿quién tiene esta obsesión de alguna manera con el periodismo de investigación, con Cristian Zurita, para pagar estos millones que debe haber costado semejante narrativa política a puertas de una campaña electoral? Y estos millones que entran a este mercado negro y auspician este tipo de periodismo es lo que nos tiene al electorado mareado y confundido. Pero yo de ellos no espero nada. Lo que espero es que el electorado abra los ojos y deje de ser un electorado de redes y se convierta en un electorado de números e informado. Lo que está claro es que si se rompe esta cadena de custodia de estos chats, contenido en el celular de Villavicencio pierde valor probatorio, Andrea. No solamente eso, sino que todavía no se resuelve quién es el asesino intelectual de un magnicidio, indistintamente si te caía bien o mal. Hablamos de un magnicidio a puertas de un debate. Y que luego le siguen un montón de artimañas para no solamente no dejarme entrar al debate, sino ni siquiera darnos un espacio para la pauta. Y nos obligan a reemplazar al candidato presidencial. Todo va teniendo un orden y hay colusión en cada paso. A nosotros nos llamaba el CNE de Colombia, el CNE de otros países. Incluso del Congreso de Estados Unidos se comunicaron con nosotros a preguntarnos qué está pasando en el Ecuador. Se perdió todo orden constitucional. ¿Qué está sucediendo? Y si no se resuelve quién es el asesino, todos, todos los candidatos estamos expuestos a lo mismo. Entonces esta filtración, entre comillas, o esta narrativa de filtrar un caso no resuelto de un magnicidio es gravísimo. Y aquí hay millones de dólares de por medio de una persona interesada en lo que yo percibo, muy cercano a la posta, que tiene intereses electorales o de campaña o de narrativa electoral y que tiene, por supuesto, muchísimos recursos. Tú lo has dicho anteriormente, ¿no? Que la ayuda del FBI y también del gobierno de los Estados Unidos, tienes un poco fe en ello y que lo que toca es seguir esperando. Tenías. Ha pasado mucho tiempo ya. Realmente es desesperante. Toca seguir esperando entonces, Andrea, a saber quién mandó a callar a Villavicencio. Pero por supuesto. Si no, absolutamente todos los candidatos que estemos dispuestos a hablar con la verdad, que calculo que somos unos tres, estamos expuestos. El resto tal vez estará seguro porque debe callarse y tiene gozal de sus propios líderes y sabe cómo no meterse entonces en esta situación. Pero en tanto y en cuanto esté libre, quien mandó a asesinar a un candidato presidencial a puertas de un debate, absolutamente todos los candidatos estamos expuestos a esa misma persona o personas. Tú hablas de candidatos, Andrea, tres, cuatro, son 15, 16 en total. ¿Eso le conviene realmente a la democracia de un país de 18 millones de ecuatorianos? Prácticamente un candidato por cada millón. En realidad, los números no son lo que me perturba, lo que me perturba es el historial. El año pasado entramos con ocho candidatos y era una muerte cruzada. Este año que hayamos llegado a ser 15, habla de que no hay realmente, en primer lugar, ideologías. En segundo lugar, partidos que hayan tenido esta mayoría en la asamblea y estén en sus filas atrayendo a estos jóvenes que quieren participar, a la academia que quiere ser parte de la política del país, sino que he hablado con sus bases y están profundamente decepcionadas. Entonces, hablamos de un cambio también un poco generacional. Sí veo dos o tres candidatos que hablan por sí mismos. Dos o tres de 15. El resto de la mayoría son los jugadores suplentes de esta liga junior de la corrupción que sabe que con sus titulares no llegan ni a la esquina porque los ven. Pero por supuesto, ¿cómo puedes tú denunciar la corrupción de un gobierno del que fuiste parte? ¿Cómo puedes denunciar la corrupción de un partido político del que fuiste parte 20, 30 años? ¿Cómo lo vas a hacer? No digo que seas una buena o mala persona, no tiene nada que ver. Dudo que lo puedas hacer porque probablemente de alguna manera estás pactando con ellos para la pseudo gobernabilidad que esta constitución te obliga a tener. Entonces, suelta esos tres candidatos o cuatro candidatos que podamos hablar por nosotros mismos, pero todos estamos exponiéndonos aquí la vida y la paz y la seguridad de nuestras familias porque el resto está coludido con la corrupción que queremos denunciar. Andrea, por otro lado, no pactos, pero sí diálogos, reuniones. Tú has mencionado que ya lo has hecho con ex vicepresidentes, con ex ministros. ¿Quiénes son ellos y también qué va a salir de esas propuestas? ¿Quiénes de ellos serán parte también de tu equipo? Bueno, nosotros primero que nada conversamos con todos los otros partidos políticos antes de tomar esta decisión. Porque claro que hay partidos políticos que no están coludidos en los casos de metástasis, purga, plaga, encuentro, pampa, tienen nombres de serie de Netflix, ya deberíamos abrir una. La realidad es que sí nos sentamos a conversar con todos los partidos de izquierda y derecha que había una posibilidad de traer este proyecto que ha madurado, ha crecido, ha sufrido, ha pasado las peores y sigue, sigue creciendo. Tomamos esta decisión felices y agradezco siempre a Sociedad Patriótica haberme dejado ser libre en mi plan de gobierno y en escoger a mí, binomio. Y así mismo nos hemos sentado a conversar con ex ministros de todas las alas, muchos desencantados de algún proyecto político que los engañó. Por seguridad de ellos y por la situación del país no te puedo decir los nombres, pero tenemos una carta de ministros gordita, sobre todo que tiene experiencia y que atrae a la juventud. Ojo, que tiene experiencia y atrae a la juventud. Hablamos de ministros que tienen sus canitas, sus experiencias, han pertenecido algunos a derechas, otros a izquierdas, pero no son corruptos. Han demostrado ser valientes y valerosos para la construcción de una democracia. Andrea, ¿por qué no poder saber los nombres? Si el ecuatoriano también necesita y tiene derecho a saber esos nombres del equipo que va a conformar un gobierno. Y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero en mi itinerario eso está en la segunda vuelta electoral. Me parece que es lo prudente por la seguridad de ellos. Estamos en un nivel de violencia política nunca antes vista. Venimos de un magnicidio. El hecho de que yo esté usando este chaleco es, y gracias y agradezco, pero es obligación. No tengo la opción de no usarlo. Entonces, este nivel de violencia política que tenemos nos obliga a cuidarnos a aquellas personas honestas que estamos dispuestas a participar. Ellos saben que son parte, ellos pueden decirlo, pero no voy a decir públicamente los nombres por seguridad de ellos. Sí serán publicados en la segunda vuelta electoral, por supuesto, el gabinete completo con el que vamos a arrancar. Dentro de este análisis también hemos hablado con analistas políticos, electorales, Andrea, y mencionan varios que el oficialismo y el correísmo encabezan la intención de votos para las elecciones del 2025. En este sentido, Andrea González, el Partido Sociedad Patriótica, ¿qué sería si no llega a esa segunda vuelta? Nosotros hemos sido claros. Esta es una campaña más que electoral educativa. Yo creo que la salvación del país no está en manos de la clase política. He visto lo peor de ellos. Está en la clase trabajadora. Está en nosotros, en el ciudadano a pie. En este que se cansó y dio un paso adelante y se metió en la política porque está harto de seguirse quejando y aquí está metiendo todo y arreglándolo todo para cambiar la historia del país para el futuro, no solamente de mis hijos, sino de las futuras generaciones también. Por eso proponemos un Ecuador sostenible. Y este proyecto es tan sostenible que recién comienza. Y si mañana Andrea González no pasa una segunda vuelta electoral, estoy segura que parte de lo que hemos propuesto va a pasar a la segunda vuelta electoral. Las ideas, las propuestas, las personas con las que nos hemos reunido, la academia siendo parte de la construcción de este país. Tenemos que recordar que la academia se la persiguió durante 10 años. Se las clasificó de AAF, poniéndoles en terror que iban a cerrar las universidades y no opinaban lo mismo que el presidente de turno. Resultado de eso son estas Coca-Cola Sinclair con sobrepreso y fallas, una refinería que está a más metros sobre el nivel del mar que el que debería ser y que no sé quién la puede ver porque no existe. Entonces estas decisiones tomadas con el hígado o con cálculo político nos salen tan caro y tienen tanto interés al final de nuestro hoy en día que hablamos de dejar por lo menos ese legado para una segunda vuelta y que quien pasa segunda vuelta asume la ciencia, la academia, los números. La discusión ideológica es muy linda con un vinito y música protesta, me encanta. Pero en estos momentos de crisis las decisiones se toman con números y la academia ha sido relegada durante años en este país y es justamente lo que hace falta para poder tomar decisiones. Tanta crisis que incluso en la capital, veíamos que más de 90 barrios sufren cortes de agua o sufrirán cortes de agua de hasta 12 horas durante todo el mes de noviembre. En Cuenca también. Cuenca, nuestra ciudad de Guayaquil también. ¿No cortes de agua aquí en Guayaquil? Bueno, hay ciertos cortes muy de vez en cuando también, Andrea. Pero dentro de esto también está tu tema de plan de gobierno o plan de país como lo has llamado y entra como gran protagonista lo energético, lo petrolero y también lo que hemos un poco hablado de lo agrícola. ¿Por dónde empezar? ¿Por esas tres aristas o por alguna en particular? Tiene que ser simultáneo y para eso tienes que tener un equipo con experiencia que atraiga a la juventud para poder trabajar con eso. Nosotros creemos que es un error garrafal tener un ministerio para petróleo, energía y minas. No tiene sentido. Son tres sectores estratégicos que dependen de un solo ministerio que está claramente corrupto, que tiene los casos de corrupción más grandes que tiene el país y que es finalmente quien maneja nuestros recursos no renovables. Nosotros en primer lugar vamos a revisar los contratos petroleros que son lacerantes para la economía del país y que pueden regresar a tener la bonanza petrolera y la producción petrolera que deberíamos tener. Se calcula en 10 años la bonanza petrolera y cuando digo bonanza petrolera digo que tal vez nos queda 15 años de petróleo para extraer, pero que sea realmente una parte importante de cómo invertir para salir del desarrollo 10 años. Y es algo chistoso porque, y un poco te cuento la anécdota, voy a la casa de mis abuelos en la playa, ya ninguno de los dos está conmigo aquí, y me encuentro en el libro Viva la Patria, que habla de los discursos de Jaime Roldós. Y leo un discurso de Jaime Roldós del 79 que hablaba de que íbamos a recuperar el país y salir del subdesarrollo a través de la venta de petróleo. Y luego voy más atrás y Bombita dice que íbamos a sembrar el petróleo. Y yo decía, qué frase más brutal, ¿no? Sembrar el petróleo. Claro, no nos estamos inventando el agua tibia, ese era el camino. Pero en el camino, en lugar de sembrar el petróleo, hemos cosechado corrupción, hemos cosechado casos escandalosos internacionales que están ahora en juicios, hemos cosechado una clase política impresentable. Ellos tenían el camino claro, yo estoy solo retomando a dónde iba a ir el país. Se supone que el petróleo nos iba a sacar del subdesarrollo. Somos un país que exporta agricultura y pesca como locos. Nos dicen los números. El año pasado fue el camarón, este año es el banano, el próximo año probablemente sea el cacao. Y ahora buscando comprarle electricidad a Colombia, Andrea. Queremos agradecerte esta entrevista y seguramente tendremos nuevas oportunidades para poder conversar y analizar esta coyuntura política y las presidenciales del 2025. Muchísimas gracias y un abrazo a todos esos valientes que siguen estudiando porque realmente sé que es difícil en este país y la han tenido dura 16 años. Cuando entro a las universidades lo primero que hago es pedir un aplauso para estos chicos porque son unos valientes también. Muchas gracias, Andrea González Nader, candidata a la presidencia del Ecuador por el partido Sociedad Patriótica. 8 horas 49 minutos.